qué onda gente estamos acá en un nuevo vídeo para mi canal de youtube estamos acá en la elección de reina el bachis 6 vamos a hacer un par de preguntas a la promo del turno mañana y turno tarde promo 2022 así que bueno acompáñame a ver este vídeo i hope i don't run out of time cause i want call a referee cause i just need one more shot have forgiveness i know you know that i made those mistakes maybe once or twice about once or twice i mean maybe a couple of hundred times so let me oh let me redeem or redeem all myself la pregunta de la noche es qué recuerdos te llevas de esta promo los compañeros y los momentos 20 minutos después qué recuerdos te llevas de la promo de 22 alguna anécdota en ese momento se sintió el verdadero terror que le manda un saludo a alguien? a la promo de 22 de la normal ah 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 la única correcta 20 minutos después es qué mensaje le das a los chicos de la promo? primero que nada felicidades porque saíste reina gracias y no sé que disfruten porque es su último año 20 minutos después bueno te gusta alguien del colegio o sea alguien de tu aula de mi curso no del colegio de qué curso es igual el vídeo lo va a ver pero no se va a dar cuenta te ponemos una mocha es uno de cuarto y uno del otro quinto pero pero no solo 20 minutos después ¿te gusta alguien del colegio? ¿alguien de tu curso? no, no, no 20 minutos después ¿soy de la promo? si, soy de la promo escuchame tienes que decirme ¿quién fue lo más bizarro que te pasó en una noche? está dándole masa si se me salió y ella seguía ¿entendés? y es como que puto ¿entendés o no? o sea, voy a estar dando masa a la mina pero no, ella estaba arriba mío ahí se estaba encima tuyo sí bueno, ella estaba rebotando obviamente y se me salió y en una de hecho así o sea, siguió rebotando y me dolió te quebró la espina de volcarlo no, no, no qué horrible que te pase eso y ¿cómo estás? ¿ya está bien? el amigo está bien que no te pase eso, bolón 20 minutos después una pregunta una pregunta ¿pero por qué estás con barbijo? ¿por qué estás con barbijo? ¿por qué estás con barbijo? ¿por qué estás con barbijo? ¿vos sos el anti-covis? 20 minutos después 20 minutos después tenés que decirme ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? en la noche en la noche en la cama nada pero lo más bizarro un pibe se desmayó un pibe se desmayó no sé qué tenía estaba creo drogado full pero bueno eso fue lo más bizarro escúchame escúchame ¿querés mandar un saludo a alguien? ¿cómo? ¿querés mandar un saludo a alguien? y no a mi mamá loco que no sé gracias a ella estoy acá todo lo hago por ella qué consejo qué palabra 20 minutos después 20 minutos después una pregunta ¿por qué estás con barbijo? ¿vos sos? ¿vos sos el anti-covis? ¡eh! ¿este es el anti-covis? sí boludo no escuchamos mal el labio ah, tenés ¿te cagaste piña? ¿vos sos muy bardero? algo así ¿de dónde sos? ¿de qué barrio sos? 20 minutos después ¿tienes que contarme lo más bizarro que te pasó en una noche? que me quiso chapar uno de quinto año ¿y qué pasó? y yo le dije que no gracias yo le dije que no aprenda mujeres bien pensado ¿se comieron alguna mina del colegio? todavía no ¿te comiste alguna chica del colegio? sí sí ¿cuántas? unas tres creo cuatro acá tenemos a nene malo ¿todo bien? ¿todo bien? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿de qué año sos? ¿de primero? ¿de primero? ¿primero? sí escúchame ¿te comiste alguna mina del colegio? a todas ¿a todas eh? jodido aprendan aprendan se la comió a todas ese ¿cómo te dicen de apodo? el ma poronga ese es el hijo de transa ese ¿dice que es ma poronga? el transa de moreno este el hijo de ahora este se hace el gil nomás te pipea dos manos mano saludo al negro santi y a Leo a Leo a Leo Ulises por puto ¿se comieron alguna mina del colegio? no como 10 que me deje de grabar si no lo va a arrebatar la cámara escúchame ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? en la cama y no sé que pagaron calambres no puede ser no puede ser no puede ser ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? no 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 te cuento nada me hicieron un pico a mi un pago what what the fuck ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche en la cama? me desperté con un clava boludo ya basta freezer ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? uh lo más bizarro en la cama eh uh a ver no sé la mina era muy sucia qué sé yo boludo eso no me lo esperaba jugamos a la guerra contra con el frito aplausos, aplausos para las chicas colmeado ya basta freezer ya tenemos un bro de san jose loco eh ven ahí ven ahí ven de san jose ven de san jose ven de san jose duele una amiga al chico latino y que hiciste y que hiciste? si no, qué voy a hacer le pego una tetaza soltero que tiene que tener un hombre para que te conquiste La verdad, amor, que sea bueno, que bueno, el tamaño también Eso no me lo esperaba Y estaba con la mina y esa mina estaba con el obvio en esa joda Y bueno, la mina me pidió y nos metimos en la pieza Y después entró el vago Y bueno, ya se imaginan Le manda un saludo a tu ex Que le manda bien, una Una le manda, boludo ¿Te comiste a alguien del colegio? No Bueno, sí, sí Tienes que decirme que fue lo más bizarro que te pasó en una noche Una vuelta salí con dos amigas Una se fue con un vago y la otra me dejó con su amiga en pedo en el auto Y mientras una estaba haciendo la chanchada con uno atrás Y solo tenía la otra en la falda chubiándome todo el pantalón ¿Cuántas minas te comiste en el colegio? Una, diez por ahí La pregunta es La pregunta es ¿Por qué tienes barbijo? Es con la boluda ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van como tres personas que tienen barbijo ¿Por qué? Porque hay COVID, ¿ah? ¿Vos sos la anti-COVID? La verdad, hay que cuidarse, muchachos Hay que cuidarse Una pregunta ¿Por qué estás con barbijo? La verdad es que me da vergüenza mi cara ¿Por qué estás con barbijo? No sé, porque sí ¿Sos anti-COVID? ¿Ah? ¿Anti-COVID? Hay que cuidarse Hay que cuidarse Perrear pero con seguridad ¿Ah? Hay que perrear pero con seguridad ¿Qué? ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? Que me tocan la cola Hoy me voy de ruta Estamos con DJ Z La pregunta de la noche es ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó en una noche? Igual ponete de espalda si querés ¿Una noche? Lo más bizarro Fui a una fiesta negra Me pusieron en una silla Me vendaron Los ojos Los brazos Hicieron una rueda Y me empezaron a tocar Y después ¿Qué va? No, no No me gustó Y me fui de una fiesta Bien, eh ¿Y qué tal, Nondo? O sea, ¿no te gustó? No Escuchame ¿Queremos dar un saludo a alguien? A ver A mi mejor amigo Javier Goyechea Para el amigo que le sigue mal Bailá, bailá, bailá Javier Goyechea